Decirle que ya nosotros aperturamos en el centro de Winstogerno lo que serán los cursos de temporada, como nosotros le llamamos. Pero nosotros decidimos iniciar en esta promoción con algo diferente. Vamos a incluir dentro de la promoción de este año lo que son los cursos de informática por Infotec con la licenciada Betania Santana. Aparte de dos cursos que tenemos los sábados de informática también. Vamos a incluir en un acuerdo con Funce Salud lo que será masaje, farmacia y también enfermería. Es un acuerdo que hemos hecho con esta institución que es una institución que da en conexión con Infotec igual que nosotros los cursos de esta institución. Pero el centro propiamente tiene sus cursos como son secretariado, pintura, vamos a incluir Musique este año nuevamente. También tendremos, ya decíamos el curso de secretariado, pero vamos a tener oratoria y locución.